Comentario de vida 8 minutos antes de las 9 de la mañana, Jorge, te saludo con mucho gusto. Mira Sandra, encantada de saludarte esta mañana con una pregunta para ti, para nuestro auditorio. A ver. Cuando tú ves que alguien se hace daño, alguien se pega, ¿tú sientes el dolor en carne propia o eres de las que no siente, no tiene corazón? Sí, tengo corazón, Jorge. Sí, siento. Y lo sientes. Y también me duele a mí. Bueno, hay un factor ahí que se llama la hiperempatía y de eso les voy a platicar el día de hoy. Hay gente que no puede ver sangre porque se desmaya, que no puede escuchar historias de un hueso roto, de un golpe o de una fractura porque sienten su cuerpo punzadas de dolor ajeno. Gente que sufre porque a la protagonista de la novela la traicionaron y se les hace chicharrón el corazón, que por más que quiera no puede evitar ponerse en el lugar de otros cuando están sufriendo. Oye, y luego ve a uno a los doctores y no puede evitar sorprenderse, abren, quitan, ponen, mueven. Oye, que salió sangre, que el paciente está gritando y tranquilitos trabajan. Y luego uno les pregunta y muchos les contestan con una frialdad, no, pues se murió. ¿Cómo que se murió, doctor? Pues sí, no podemos hacer nada. Válgame Dios, uno ha hecho pedazos y ellos deben ir a atender al siguiente paciente. Viven tan inmersos, conocen tan de cerca el dolor humano que a veces parecen inmunes a sufrirlo porque así lo demanda su profesión. Si a usted le afecta de sobremedida ver a la gente sufrir, le afecta sentir el dolor de otros en carne propia, puede tener indicios de un trastorno psicológico. El día de hoy le quiero compartir las tres características de la gente que vive con hiper empatía. Este es el exagerado. Número uno, su exceso de compasión los envenena. Una persona con exceso de empatía posee una antena a largo alcance que capta el dolor humano y se desgasta cuando lo acumula. Es común verlo en los padres sobreprotectores. Es que aunque el niño aguante cuando se cae, rueda y se raspa, la mamá se le va la sangre a los pies cuando lo ve y físicamente se siente mal. Mucha carga emocional tenemos con nuestros propios dolores. No podemos cargarlos de todos. Nos consume y nos llena de temores. Número dos, tendemos a entender y perdonar lo imperdonable. Es gente que se pone tan fácilmente en el lugar de otros que inclusive cuando el marido hace algo indebido, lo avalan y deja usted, lo justifican. Así es él, comadre. Así es ella, compadre. Oye, pero ¿cómo reaccionó así? Anda muy presionado últimamente. Una persona con hiper empatía no puede desasociarse de la gente que le importa. Y eso le nubla la visión, le nubla el juicio. Y número tres, desarrollan un apego excesivo. Buscan el cuidado excesivo de los demás. Es esa amiga que a todos lados la quiere acompañar y en todo la quiere ayudar. Esos padres que no quieren dejar salir a sus hijos ni a la esquina. Esa pareja que no lo deja o no la deja andar sola ni un segundo por el miedo incesante de que algo le pase o por no querer dejarla disfrutar nada por su cuenta. Es bueno ponerse en el lugar de otros, pero es peligroso cuando uno empieza a vivir a través de otro. Una persona con hiper empatía está tan conectada con los demás, pero eso nos desconecta de nosotros mismos. A diferencia de muchos otros comportamientos que comparto en este espacio, este es un trastorno psicológico. Y si conoce a alguien que lo sufre, de sobremanera es importante que se atienda. No podemos curar el dolor del mundo. Y en lugar de sentir su tristeza, recordemos que el mundo necesita de nuestra sonrisa. Muy cierto, Jorge, muy, muy cierto. Y sabes que me hiciste recordar una pregunta muy recurrente, sobre todo en nuestro trabajo. Si nos afecta o no algunas notas fuertes o devastadoras, ya hay que desarrollar eso. Claro, hay veces que no podemos ni dormir de tantas historias que escuchamos. Exactamente. O también volvernos más comprensivos con que no podemos solucionar el mundo entero. Muchísimas gracias, Jorge. Es correcto, querida. Nos vemos mañana con otro comentario de vida. Aquí te esperamos con mucho gusto. Continúa con nosotros en Telediario. ¡Gracias!